Toto, to, 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 tengo una mala cortándolo el troto, to, 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 tengo una mala bandoma de cabeza y tengo una mala cara que no se me quita, usted no transita donde uno habita y yo sigo siendo puertas de revista, por eso mi floto lo imita, pa' tu llegame te falta la chispa, tengo el respeto ganado como tupa, en mi bloquete sacamos la chucha, sube el volumen, casi no se escucha, yo rompo el beat como Nacho en la cuca y recito verdades como hacer el zupa, te vamos así pa' arriba te ocupe, tengo mi fe en mentir en Guadalupe, solo yo sé cuando debo pararme, el ojo dice que quiere encerrarme entre paredes y crucificarme, yo tengo a Dios y al demonio en mi parte, les di mi vida a cambio de este arte, como quisiera desaparecerte, tengo menos sentimiento que suerte, no existe vida después de la muerte, todos me dieron para distraerte, ocultando verdades para proteger, solo yo sé la muerte de los que mienten, pero yo solo no cambiar el mundo, estoy cambiando el mundo.